Nos enfrentamos a un gran equipo, un equipo que hace muy de las cosas y al que es difícil contrarrestar. Y bueno, pues hemos iniciado con algún error, algo imprecisos. Y después ya de los goles nos hemos repuesto, hemos empezado a hacer las cosas que teníamos establecidas por plan de partido algo mejor. Y la verdad que ha llegado el gol, hemos ido al descanso y la segunda parte, pues sí que el equipo ha mostrado la cara que queremos mostrar a todo el mundo. Y bueno, pues hemos tenido posibilidades de llevarnos el partido, pero la realidad es que considero que ellos también han tenido ocasiones, sobre todo en la primera parte. Y bueno, pues un partido muy competido, muy igualado y sobre todo para el espectador seguramente muy emocionante. Para cada uno de los entrenadores seguramente que algo más sufrido. Quería preguntarte, evidentemente la primera parte prácticamente en Cera ha sido de la Segoviana, la segunda el Navalcarnero a nivel de ocasiones, a nivel de dominio y posesión. Quería preguntarte por las ocasiones que ha tenido el Naval al final. ¿Te salga poco el punto? ¿Empezaste con el tercer partido a ganar o que el empate es justo y que realmente pues el marcador refleja lo que es el partido? A ver, la realidad es que siempre salimos a ganar, pero también el rival lo hace. Ha hecho muy buena primera parte, hemos recibido dos goles y después de un 0-2 es difícil, es difícil remontar cualquier partido, más con el resultado que nos hemos encontrado. Y bueno, pues sí que es verdad que por las últimas ocasiones te quedas con un sabor amargo, pero siendo realista pues hay que ver que ellos han tenido también ocasiones y que nosotros también. Por lo tanto, considero que al final en cualquier ocasión se le podían haber llevado cualquier equipo el partido. Así que bueno, pues ojalá hubiera caído de nuestra parte, pero sí que es verdad que ha estado muy igualado y prácticamente justo porque un 0-2 en el minuto 30 es un resultado muy adverso. Y desde aquí felicitar a mi equipo porque ha sido capaz de sobreponerse a esa adversidad, ha sido capaz de marcar ese primer gol y en el segundo tiempo sacar una buena versión de lo que queremos mostrar. Así que bueno, eso es un poco en definitiva lo que creemos que ha pasado. ¿Qué ha cambiado el equipo de primera a segunda parte? ¿Se ha cambiado todo? Bueno, pues sí que es verdad que al final el inicio no es demasiado bueno. Consideramos que la Segollana también nos aprieta. No somos capaces de salir de esa presión tan agresiva en nuestro campo y con el paso del tiempo también somos capaces de encontrar espacios que queríamos encontrar. Pues bueno, pues sí que es verdad que también la Segollana ha bajado un poco su nivel de presión y hemos sido capaces de progresar. Así que bueno, eso es un poco lo que ha cambiado. Hemos ocupado mejor los espacios. Sin balón hemos sido capaces de robar más balones. Por lo tanto, hemos sido capaces de poder tener ocasiones y como tú dices, incluso al final tener alguna ocasión para poder ganar el partido. Quiero preguntarte por qué los jugadores que son muy queridos aquí, tanto Ian como Buña, vuelven de la lesión y en los niveles espectaculares. Quiero ver qué pronuncias.